Lectura del libro del Génesis Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara. Él le dio esta orden. Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedará sujeto a la muerte. Palabra de Dios. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad y te envuelves con un manto de luz. Bendice al Señor, alma mía. Todos esperan de ti que les des comida a su tiempo. Se la dad y ellos la recogen. Abres tu mano y quedan saciadas. Bendice al Señor, alma mía. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, llamado otra vez a la gente, les dijo, escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Él les dijo, ni siquiera ustedes son capaces de comprender. No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo, porque eso no va al corazón, sino al vientre. Y después se elimina en lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó, lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro. Porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor en este nuevo día que nos regala día de oportunidades. Mire, despertar cada día y reconocer que tenemos oportunidades. Escuche bien. Oportunidades. Todos los días son días de oportunidades. Y hoy la oportunidad que tomamos es esta de encontrarnos con la palabra del Señor, con la palabra llena de vida y de vida en abundancia con el Señor. Para que esta abundancia también se manifieste en nuestras vidas, esta abundancia en su totalidad. Recuerde que la palabra se hizo hombre. Así que la abundancia de lo espiritual y lo material se manifieste en nuestras vidas. Y es ahí donde al manifestarse la abundancia de Dios a través de su palabra en nuestras vidas, nosotros vamos directo al meollo del asunto del Evangelio. No es lo que entra lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale. Nuevamente, estamos viendo este enredo de tradiciones, leyes y preceptos creadas por el hombre, hasta el punto que el hombre comenzó a decir que habían cosas que no eran buenas, que eran impuras, que no había que aceptarla o alimentarse con ella porque era impuro. Hasta qué punto llega el hombre y hasta qué extremo llega el hombre que puede crear cosas que en vez de causar bienestar a la humanidad, proclama cosas que le provocan el malestar. Esto lo vemos ahora de una manera tan sencilla. En tiempos de que comenzó la pandemia, la misma OMS saca un listado de medicamentos que según ellos no se debía tomar, ingerir, porque empeoraría la condición de aquellos que estaban contagiados. Y qué medicamentos eran los que más se utilizaron en la lucha contra el virus cuando las personas estaban luchando por su vida corticoides, antivirales. Esto de verdad que fue algo que ya sobrepasa la sinvergüenzura mundial. ¿Y quién hizo algo? Nadie. A eso llegaron los judíos a crear un establishment, a crear un status quo, a crear una norma de vida hasta el punto de que le negaba al hombre el poder vivir lo grandioso que Dios ha creado para el hombre. Y es por eso que estamos viendo todo lo que es el desarrollo del Génesis. Estamos en esta como segunda creación. Recuerde que el Génesis está esta primera creación y está ahora en este capítulo esta segunda creación, una nueva forma de mostrar la creación. Y no es porque se contradigan, sino para enriquecer todo lo que fue la creación. Y vemos que Dios crea para que el hombre se sienta realizado. Dios crea para que el ser humano, para que la humanidad se sienta realizada. No es para que sea una carga. El trabajo no fue un castigo. Ya vemos que antes de que peque el hombre, ya el hombre tenía una labor en el Edén. Así que vemos lo bueno y lo bondadoso de la creación de Dios para el hombre. Pero es ahí donde Dios solamente le dice de todos puedes alimentarte, excepto de uno. Y si vamos a esto que hasta puede sonar un poco, de verdad puede sonar un poco extremista lo que voy a decir. Pero de ciertas maneras, lo que pierde al hombre fue alimentarse del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿El conocimiento es bueno o es malo? Claro que es bueno. Es muy bueno. Pero ¿qué ha hecho la humanidad con el conocimiento? Ha creado las grandes bombas, ha liderado las grandes guerras, ha liderado los grandes masacres, ha liberado genocidios, ha liderado la destrucción de la integridad de una persona por utilizar los medios, ha liderado grandes cosas que han sido para destruir a la propia humanidad. De eso se trata este árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuánto bien hace, pero cuánto mal hace ese conocimiento utilizado sin el sentido bondadoso y bello de la creación de Dios? Los judíos estaban cayendo en lo mismo. Y es por eso que Jesucristo viene y les dice de frente. No es malo lo que entra, eso sale. Eso va a salir al estómago y sale. Lo malo es lo que sale de tu corazón. Lo que hay en tu corazón, esos conocimientos que hay en tu vida y que tú en vez de utilizarlo para el bien, lo utilizas para el mal. El abuso de autoridad, el saber más que otros, el humillar a otros, incluso el resentido que trata de pisotear a los otros porque se siente resentido de que los otros han tenido oportunidad. Eso es tan basura que se sigue repitiendo. Lo malo no es lo que entra, lo malo es lo que sale de nuestros corazones porque de ahí brota ese conocimiento del bien y el mal. Y el uso que le damos es el gran error del ser humano cuando lo usa para destruir a la humanidad, cuando Dios ha dado todo este conocimiento para que la humanidad se realice. Amén. Quiero invitarte a que podamos nosotros unirnos a todas las grandezas de Dios, a todas las bellezas de Dios. Dios quiere embellecer tu vida, Dios quiere sanar tu vida y es por eso que te da tantas cosas para que te sientas realizado. Una de las grandes cosas que sana al hombre es la labor, el trabajo. Cuánta gente que reclama que vive decepcionados de la vida, deprimidos, sin sentido de vida, pero no quieren trabajar en lo mínimo, no quieren hacer el mínimo esfuerzo, desarrollar talentos, reconocer cuántos más talentos tienen. Gente que espera que pasen los años como esperando a que alguien venga y le resuelva como magia la vida. Gente que espera que con eso que ofrecen esos engaños piramidales, esas estafas piramidales que te ofrecen hacerte millonario rápidamente. Así tú lo vas a lograr también cualquier momento. Deja de perder el tiempo con un conocimiento basado en la basura, basado en el engaño, basado en la estafa, el conocimiento que lleva años y años dando al ser humano, ese sentido de desarrollar los talentos, de fortalecerse, de crecer, de descubrir. Es el saber laborar, es el saber trabajar, es el saber disfrutar de todo lo bello que Dios nos ha dado y transformar todo lo bello en cosas mucho más bellas. Esa belleza Dios nos las ha dado para que el corazón quede conquistado, enamorado, el corazón se sienta abrazado por toda la creación para que reconozca que todo conocimiento es para honrar a Dios. Todo lo que hay en tu vida es para honrar a Dios y es ahí donde tu conocimiento te lleva a hacer el bien. Todo lo que eres y todo lo que tienes es para honrar a Dios y es ahí donde todo conocimiento te lleva a hacer el bien, no solamente en tu vida sino en la vida de los demás. Todo lo que has recibido y lo que recibirás es para gloria y honra de Dios y es así que tú te haces un hombre sin resentimiento, una mujer sin resentimiento, sin complejo, sin miedo, sin comparaciones. Bendito sea el Señor cuando hemos aprendido a descubrir que todo nos los ha dado, todo nos los ha dado para realizarnos y eso que nos ha dado, nos los da también para glorificarlo a Él y encontrarnos con Él gracias a los signos de su amor. Bendigo a cada persona que recibe esta prédica y esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor en estos días que nos regala de su palabra, de su grandeza, de su amor. Gracias a todos ustedes que comparten este mensaje. Gracias a todos ustedes que comparten cada prédica, cada oración. ustedes me permiten llegar a un nuevo corazón, embellecer el corazón de una persona nueva porque usted se anima a compartirlo. Que Dios bendiga su vida, que Dios multiplique las gracias que mucha gente recibe porque usted se anima a compartirlo y los dejo con esta hermosa oración. Dios te salve María, bien a él desde gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, y ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios le apague al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, y por los siglos en los siglos. Amén.